Hola, soy Josué, ingeniero geólogo de Perú Petro. Bienvenido a este espacio, donde te informaremos sobre el petróleo y gas que tiene nuestro país, su potencial, su desarrollo, proyectos, entre otros temas de interés del sector hidrocarburos. Hoy vamos a conocer qué es Perú Petro. Suelen confundirla con Petro Perú, pero tienen funciones muy diferentes. Perú Petro es la agencia peruana de hidrocarburos, que fue creada en 1993 y tiene como función promover las inversiones para la exploración y explotación de gas y petróleo que se encuentran en el subsuelo de nuestro país. También tenemos el rol de negociar y suscribir los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos. Además, supervisamos el cumplimiento de los contratos para que el inversionista cumpla con las obligaciones asumidas. Perú Petro también recauda las regalías y el cano que pagan las empresas por la producción de hidrocarburos y transfiere este dinero a los gobiernos regionales y locales, universidades e institutos beneficiarios. La promoción de inversiones es muy importante y estratégica para poner en valor los recursos de gas y petróleo que están en el subsuelo de nuestro país y requieren ser desarrolladas para garantizar nuestra seguridad energética. Es decir, energía segura, eficiente y a precios competitivos para todos. Atento a nuestro siguiente video, donde hablaremos más sobre este tema.